¡Ta! 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 Este juego, no sé cómo, cómo se juega, a ver... Mi primera vez, vamos a ver... No, 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 le prosa, mirá... Este es un subal, este es un coso de las moneditas barato. Mirá, maté una mosca mientras que jugaba, épico, épico. Cogente, dale. A ver, volá, ahí está. ¡Vuela, vuela! Ahí está, dale. Ahí, no, esto, soy repro, ay, casi me mato. A ver, no, es increíble esto. ¡Increíble! A ver, un helado. Apenas sentí un calor. Espero que este video lo vea mi amigo mexicano, se llama Sebas. A ver, y ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A ver... A ver, dale, 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 dale. ¡Ya está listo! 2 minutos jugando ya dale casi me voy con San Pedro no esta dale 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 ahi esta mirad propulsores este es igual este es igual no 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 ahi esta 200 mas de 200 puntos que es increíble esto es increíble esta bola no casi me casi no 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 nuevo eco muy bien con tanta moneda conseguimos a ver son 400 monedas no 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 ¡Suscríbete al canal!